Ya van dos días de andariego Tomo por ti, ya no lo niego, no, no Ya no te ruego más, ya me cansé Ni que fueras tú la más buena Bálsate al cielo y bajarte en las estrellas No lo mereces mujer, mira que pena Voy a beber Que bar en bar como jornales todo el año Lo decidí Y desde hoy Tendrán que acostumbrarse a verme así Tendrán que acostumbrarse a verme así Feliz ganador y parrandero Soy como Jason, me volví un aventurero Mato las ganas como Jesse, ya no vuelvo Soy como Johnny Que vive mejor soltero Feliz ganador y parrandero Soy como Jason, me volví un aventurero Mato las ganas como Jesse, ya no vuelvo Soy como Johnny Que vive mejor soltero Voy a beber De bar en bar como jornales todo el año Hoy lo decidí Lo decidí Y desde hoy Tendrán que acostumbrarse a verme así Sí, sí Tendrán que acostumbrarse a verme así Feliz ganador y parrandero Soy como Jason, me volví un aventurero Soy como Jason, me volví un aventurero Soy como Jason, me volví un aventurero Soy como Johnny Que vive mejor soltero Feliz ganador y parrandero Soy como Jason, me volví un aventurero Mato las ganas como Jesse, ya no vuelvo Soy como Johnny Que vive mejor soltero